Hola, ¿qué tal amigos? Este es su programa Viva las Tardes con Ylen. Para mí es un placer compartir con cada uno de ustedes, con esta audiencia tan bonita que siempre está conectada y pendiente de toda nuestra programación. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que vamos a compartir con ellos en este su programa. Estaremos compartiendo con la agrupación SIVA, compuesta por Luz Ángela Hidalgo y César Paz, adoradores que alzan su voz para llevar el mensaje de salvación. Qué bueno tenerlos acá en OVN Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Amén. Muchas bendiciones en este día para ti y todos los oyentes de OVM. Súper felices de estar aquí con ustedes. Familia OVM, bendiciones. Es un placer estar con ustedes en esta tarde. El placer es nuestro y qué bueno que están aquí compartiendo con nosotros y con toda nuestra audiencia. Vamos a comenzar esta entrevista porque será muy, muy especial. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿cuál fue el momento en el que pudieron identificar este llamado de Dios? Bueno, pues realmente nosotros empezamos desde hace 12 años sirviendo la alabanza. A través de este tiempo el Señor envió siempre personas en las que nos decía que el llamado que teníamos como sanistas, como adoradores, que íbamos a ir a las naciones. Y fue algo que Dios fue plasmando todo este tiempo en nuestro espíritu y que para ya hace un año fue impulsado pues directamente para que saliera como lo que es hoy hicimos. Excelente. Y qué bonito de verdad que el Señor lo esté usando a ustedes para su gloria y que puedan con su ministerio seguir conectando y sobre todo llegando a las almas, a las personas con tanta necesidad de Dios y que a través de su música puedan seguir llenándose. Tengo una duda que yo sé que muchos se la preguntan y es el significado de su nombre tan interesante. Bueno, el nombre significa plantación, está escrito en hebreo, así se escribe en hebreo, pero habla acerca, bíblicamente habla acerca del siervo de David, que es llamado por el rey para ubicar a una persona que pueda estar de la descendencia de Saúl, a quien pueda hacer misericordia por el pacto, con Jonatán, conmigo de David justamente. Y Siva refiere a Metibocet que vive en Lorebar y a partir de ese momento Siva puede y sirve como fuente de conexión entre Metibocet y el rey David, haciendo alusión al rey de reyes. Guau, excelente. Qué bonito de verdad que puedan estar identificados con este relato tan precioso y sobre todo con lo que ustedes hacen. Un excelente trabajo. ¿Componen ustedes mismos sus canciones? Sí, señor. Gracias a Dios nos ha regalado una a una de las letras y cada una como para una misión específica, así como el de que nos dio un nombre a Siva y nos entregó la misión que tiene con Siva para las personas y nosotros mismos. Guau, qué bonito, de verdad que sí. ¿Su familia les apoya en todo este trayecto tan hermoso? Siempre están ahí dándole porras, contentos, felices. ¿Cómo es esa relación con ellos? Sí, claro que sí. Pues realmente tenemos una familia muy pequeña, pero tenemos nuestra familia en la fe, que es enorme y que también siempre están ahí para apoyarnos, para orar, para bendecirnos, para impulsarnos. Entonces tenemos una familia hermosa que siempre está ahí intercediendo por nosotros para que las cosas se hagan con la dirección correcta. Excelente, qué lindo, de verdad que sí, porque están en la misma visión y están juntos, sobre todo llevando la palabra de Dios y acompañándolos en este trayecto tan hermoso. Han creado algo que lo consideran como un hermoso regalo de Dios, que ha marcado una época trascendental en su vida y es su nuevo álbum. ¿Cómo surge? Amén. Pues a ver, sí va, surge a través de una situación que pasó en mi vida. Siempre decimos a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y se tuvo que presentar una situación en la que las personas o quizás quedas mal entre muchas situaciones y tú quieres defenderte, pero Dios te dice sencillamente calla. Entonces en ese callar pude conectarme muchísimo con la voz de Dios. Me hué, dejé, me desconecté de todo eso que estaba pasando. Y fue el tiempo en el que Dios llega y habla a mi vida, me da una canción. Porque aunque mi esposo siempre ha compuesto, pues me llama y me dice, vas a empezar a componer, vas a empezar a hacer muchas cosas de acuerdo a lo que yo te voy a guiar. Entonces eso fue un día en el que me quebranté muchísimo porque yo no me lo esperaba. Casi no escribía ni poesía, casi no escribía. Y el Señor me sorprende con esto tan hermoso. Entonces desde ahí salió una situación que me llama Mi Corazón Descansa Antí, donde les describía lo que me estaba pasando. Le agradecía, pero también les decía que todo está en mirarlo a Él, en descansar en Él, que aunque estén pasando muchísimas situaciones, lo más importante es levantar la mirada y saber de que Él está ahí, que todo va a salir para bien y que en Él estaba la puerta, que Él me estaba ayudando y que esa fortaleza me estaba ayudando aún para todo lo que me hizo. Qué bonito, de verdad que sí, porque nuestra fortaleza está en Dios, está en el Señor. Y ustedes reconociéndolo, de verdad que sí, se convierten en un testimonio de vida, de que sí hay esperanza y de que sí se puede crecer, sobre todo en Dios. Qué bonito. Me gustaría saber, y hay una canción muy hermosa de ustedes, ¿Cómo nace tu presencia? Qué hermoso título. Bueno, mira, tu presencia es una letra que Dios nos regala. En medio de la cotidianidad, muchas de las canciones que Dios nos ha regalado, nos las ha regalado en medio de la letra de hacer diario. Y surge justamente meditando en lo que es la presencia para nosotros. La presencia de Dios es todo. La presencia de Dios es de la palabra, que no somos nada. Y apartados de él, no podemos hacer nada. Entonces, es meditar en lo que es ese lugar de la presencia de Dios, lo que representa, lo que podemos encontrar cuando encontremos a su presencia. Es esa esencia misma, lo que es la presencia de Dios para cada uno de nosotros. Tanto los que conocemos de la palabra, como aquellos que no conocen, porque también importa que tú en la presencia de Dios. Estamos viendo ahora mismo el material audiovisual. Hermoso video, de verdad, para poder plasmar estas letras y sobre todo esa melodía que el Señor ha puesto en sus manos. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue la dinámica? Ahí lo veo juntitos y muy bonitos. Pues, ese video realmente lo tuvimos que dar en un momento súper difícil en el que estamos pasando en Colombia porque veníamos de pandemia. Después entramos a unas situaciones de paro, estaban pasando muchísimas cosas. Entonces, fue como un espacio, fue algo que Dios hizo también. Cada que teníamos como que grabara algo, hacer algo como que nos abría el espacio, podíamos hacerlo y otra vez se cerraban las salidas y todo eso. Entonces, este video lo hicimos, lo tuvimos que grabar realmente en nuestra casa. Lo grabamos acá y quedó plasmado realmente como Dios quería. Ese día fue algo hermoso y maravilloso. O sea, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que estuvimos grabando, lo que vivimos. Pero tuvimos que hacerlo en ese lugar cerrado precisamente por lo que estábamos viviendo. No, y justamente tiene una dificultad de intimidad con Dios que es lo que nos dio a la presencia de la intimidad más conectada. Excelente. Y qué bonito que pudieron plasmar ese mensaje en ese material audiovisual. Hay otra canción que nos mantiene también conectados a Dios y es Por Siempre en Ti. ¿Quién escribió esa canción de los dos? Bueno, esa canción Dios me la regaló hace mucho tiempo en medio de una circunstancia que estaba viviendo. Y fue, digamos, en ese momento doloroso. Pero Dios de todo, como la santa esposa en ese momento, todo lo ha sido, lo utiliza para alguien. Y la oración mía en medio de la circunstancia fue, permíteme plasmar lo que yo estoy sintiendo en este momento. Porque sé que hay muchas personas en todo el mundo que pasan por una situación así y que necesitan algo que los conecte contigo. Y eso fue lo que sucedió. Ese día llegué a mi casa, llegué en medio de lágrimas. Y corrí una guitarra y un lápiz sin escribir, 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 escribir. Y cuando terminé ya de componer la canción, ya el llanto había pasado. Ya Dios había traído paz en mi corazón. Y cuando la miré yo dije, todo lo que Dios quería es y quería plasmar. Excelente. Estamos viendo también ese material audiovisual donde se representa una figura con necesidad. Quizás muchas veces personas así que en el diario vivir son despreciadas. Y qué bonito traer este mensaje que el Señor, sea donde sea el lugar que te encuentres y como estés en las circunstancias, siempre hay una esperanza para salir adelante. Qué bonito que ustedes traigan ese mensaje. Y creo que, o sea, no he visto material audiovisual que lleven algo así. Se arriesgaron. Sí, no, realmente esa es un área en la que nos llama mucho. Estamos siempre muy conectados como a trabajar. De hecho, nosotros decimos que tenemos muchos amigos en las calles porque nos gusta mucho esa labor, esa tarea. Y el estar cerquita de ellos nos ha permitido como vivir, sentir lo que ellos realmente viven. Son personas, o sea, nosotros nos hemos encontrado en las calles personas profesionales. Nos hemos encontrado personas que han tenido mucho dinero. O sea, nos encontramos con una cantidad de personas que no se imaginan que vas a encontrar un léxico impresionante, unos superestudios. Pero porque diferentes situaciones llegaron a ese lugar. Y nosotros estamos llamados a decir más como si va, que estamos llamados a recuperar a todas esas personas, a conectarlos, a traer esa reconexión. Entonces, está muy conectada la visión que nos ha dado. Pero adicional a eso también hablamos y queríamos plasmar que hay personas que quizás no están físicamente en esa condición, quizás no están en la calle, quizás no están en la droga, pero que en su vida espiritual, así como en su cotidianeidad, están en una situación muy parecida. Entonces, también es ese llamado a saber, a reconocer, de que aún por mucho que haya, que tengamos muchas cosas, privilegios, hay ese momento en la vida en que tenemos que reconocer que necesitamos de Dios, que somos pecadores. Mientras estemos en estos chuchecitos de la carne, siempre vamos a tener paneles, que siempre tenemos, y somos llamados a mejorar, a orar, a mirar a Dios, a conectarnos. Entonces, es como esa función entre esas dos áreas de la vida. Qué bonito, de verdad, como lo expresas, Luz Ángela, y también César. Han hecho un excelente trabajo y estamos muy orgullosos de eso. De verdad que sí, que hagan una música llena de valores, llena del espíritu de Dios, pero también que se enfoquen en esa idea concretada de su material audiovisual. Querida comunidad, estamos conversando con la agrupación SIVA, compuesta por Luz Ángela y también César Paz, ya nuestros compañeros acá de la casa de OVN Radio. Este es su programa, Vivan las Tardes, con Ilén. Nuestra pastora está conectada y le manda un ferviente abrazo, de verdad que sí, y muchas bendiciones. Se está sumando, asumiendo otros compromisos y también asumándole a OVN Radio otros compromisos del ministerio. Así que siempre se mantiene conectada y le manda muchísimas bendiciones. Para nosotros es un placer seguir conectados con ustedes. Así que también ustedes, conéctense con nosotros a través de todas las redes sociales que tenemos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también en YouTube. Vayan a YouTube y también denle a aceptar a suscribirse a la campanita para que se suman a esta gran familia de OVN Radio. Y nuestro website www.ovnradio.com. ¿Con cuáles personajes de la Biblia se identifican y por qué? Yo me identifico mucho con David. La historia de David me impacta mucho porque siendo el menor de su casa, siendo el hijo que ni siquiera su papá tenía en cuenta, la persona que menos esperaba, Dios lo toma de allá, de la intimidad, de esa condición de amar a Dios, en el medio de que nadie lo miraba y Dios lo toma para sacarlo y ponerlo en una posición de altura, de gobierno inclusive. Entonces me impacta mucho cómo Dios mira esa intimidad de David y de Dios. Esa intimidad lo reconoce, reconoce la intimidad que tiene. Amén. A mí realmente con la historia de Esther, al Dios a lo largo de mi vida, siempre me ha hablado con la historia de Esther y cada tiempo me traza una parte que me necesitan en mi vida y pues siempre que estoy llamada a esto, siempre que estoy llamada a interceder, a orar, a estar siempre trayendo en la presencia de Dios las necesidades de muchas personas para que esas personas puedan conectar, porque saben que es un trabajo espiritual muy fuerte, tan solo de hecho de estar acercando a alguien a Dios es una transición que necesita mucha oración, que necesita una fuerza espiritual y Dios me ha ministrado una traducción. Esa es como la parte que más... Además de que tiene una troleta de reina. Ustedes han hecho salsa, urbana, fusión, cumbia rock, balada, entre otros géneros. ¿Cuál le falta ahora por hacer? ¿Lo tienen pendiente? Pues fíjate que sí, estamos, como hemos dicho, estamos muy sorprendidos porque siempre hemos sido netamente adoradores, pero Dios nos ha sorprendido con este tipo de testimonios que nos está dando y por ahí puede venir algo de merengue, puede venir algo... Hay muchos ritmos que realmente Dios nos tiene, que estamos trabajando, estamos muy contentos porque definitivamente Dios conoce el corazón, Dios no es de ritmo, Dios sabe con qué intención le estás adorando, cómo le estás adorando. Y entonces nos ha enseñado eso a través de todo esto que estamos viviendo. Así es, no es allá de que de la forma Dios me ha enseñado. Entonces, eso es lo que nos permite la creación de todas estas cosas. Qué bueno. Yo espero ese merengue entonces que lo incluyan ahí en su producción. Avísenme de inmediato. En sus canciones, su generalidad, buscan que el oyente recuerde que puede descansar en Dios, que solo en Jesús podamos encontrar fortaleza. Y eso me gusta muchísimo. La siguiente pregunta que quiero hacerle con este contexto es, de sus canciones, ¿con cuál se identifican más para llenarse de esa fortaleza de Dios en momentos difíciles? Uno siempre tiene su canción favorita. Ustedes, ¿cuál es? Bueno, podemos hablar de muchos, pero si me hablas específicamente de esa esbozarse y alegría. Porque es esa alabanza en la que te permite decir que pase lo que pase, sea lo que estás siguiendo, aún sin vivirlo. Antes de que lo recibas, tú tienes que alegrarte y gozarte porque sabes el padre que tienes. Y ese padre es el que te va a dar la victoria y que por difícil que parezca, por dura la situación, por más encerrado que te sientas, él va a usar eso siempre para sacarnos en victoria, para sacarnos avance, para enseñarnos y para alegrarnos. Es que más que cada situación, Dios permite aprender, extraer una experiencia y aún para testimonio. Entonces, esa para mí es una de las cosas que nos ayudan a hacer. Además de que esta canción tiene un componente importante, o sea, el gozo y la alegría, cuando la confianza está puesto en luz. Porque a veces confiamos en nuestros bienes, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, pero la palabra es clara cuando dice los que confían en el Señor, porque es superior a todas las cosas. Entonces, no hay problema que pueda ser superior, no hay obra espiritual que pueda ser superior. Él es lo más grande, lo más soberano, lo más fuerte, y eso te debe traer la tranquilidad, el gozo y la alegría de que todo va a salir. Amén. Yo creo que ustedes vieron mis notas por ahí, no sé, porque para mí también la favorita es gócense y alegrense. Y vamos a hablar de esa canción. Qué canción tan bonita, y sobre todo en estos momentos, difíciles, donde se necesita contagiar a los demás del gozo, de la alegría, pero sobre todo, del que viene de Dios. Y ustedes han podido hacerlo. ¿Cómo lograron realizar este material audiovisual, esta canción tan bonita? Bueno, en cuanto a la letra, la letra fue algo que fue realmente inspirado por Dios. Inclusive, hemos compartido algunas veces que vino a través de un sueño que me dio el Señor. y justamente, uno pues, contrariamente, o controversialmente, digamoslo así, vino la parte de la fusión de Urbano, lo que era lo que estaba soñando, porque yo soñaba que la estaba cantando. Y cuando desperté, le conté mi esposa, me dijo, ve y escríbela para que no se nos vaya de pronto a ir, al menos esa partecita que la tengas copiada, y cuando me enseñé a escribirla y a hablarle al Señor, me dio la canción completa. Entonces, nos sorprendió, porque la fusión estaba aquí ya plasmada del principio en el corazón de Dios. Guau, excelente. Qué lindo. Me encanta muchísimo esa canción. El video está hermoso. El lugar donde lo realizaron. De verdad, hasta los outfits que tienen. Están muy bonitos. De verdad que sí. Qué bonito que ustedes también estén mostrando la calidad en ese material. Y sé que lo hacen porque es para la gloria de Dios. Y por eso siempre se mantienen ahí dando lo mejor de sí en sus canciones, en sus composiciones. Y también como lo estamos viendo ahora mismo en sus materiales, con coreografía y todo. Fíjate que basta fácil. O sea, yo le dije a mí, supongo que está bien tan bien y es que hay que sacarse de una coreografía, una parte de los puntos. Y el médico, listo, es así, vamos a hacer esto. En un momentico también, o sea, la verdad es que cosas me alegres de todo fue, cuando las cosas son de Dios, son así, todo fue tan rápido, fue la visión, y pues no nos demoramos casi ni siquiera en la parte de la coreografía. Claro que sí, cuando Dios está en el asunto, todo es perfecto, todo sale bien. Y qué bueno que con ustedes el Señor también lo está demostrando para que también la comunidad que se siente identificada, viéndolo a ustedes, no desmayen, sino que también se motiven y lo vean a ustedes como un ejemplo a seguir como lo que son. De verdad que sí. Me gustaría ahora que le envíen un mensaje a nuestra comunidad, cada uno, qué mensaje le daría a nuestra audiencia que está hoy presente y los vea a ustedes creciendo en el Señor. Que han pasado también sus pruebas, igual que todos, pero cada día se han mantenido firmes y valiente ahí apegado a la palabra. Amén. Mira, la primera llamada, la primera invitación es a poner siempre los ojos en Dios. O sea, no podemos poner la mirada ni en nuestros esfuerzos, ni en el hombre, ni en lo que estás viendo inmediatamente, ni en la situación que estás viviendo. Necesario levantar esa mirada, cuando tú levantas esa mirada ya hay como una afectación. Yo me estoy desconectando, como desprendiendo de esto terrenal y estoy poniendo mi confianza en aquel que todo lo da. La palabra dice confía en él y en él y él hará. Estamos conversando ahora mismo con la agrupación SIVA y qué bonito que ellos se han dedicado a entregarle su vida a Dios, pero también su talento con el cual están construyendo maravillas. Algo muy especial que necesitamos en la actualidad. Personas entregadas para Dios, personas que dediquen sus talentos y sus dones a Dios. En este caso estamos hablando con ellos quienes están presentando todo lo que Dios está haciendo en sus vidas y también quiero aprovechar para hablarte de OVN Radio, esta plataforma especial que está al servicio de la comunidad. Si tienes un sueño, si quieres llevar tu voz a otro nivel, llevar ese mensaje, ven a OVN Radio. Es el momento de que conectes con nosotros y de que puedas utilizar esta plataforma para llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje positivo. Si quieres un espacio radial, estamos acá con todos los equipos y la alta tecnología OVN Radio a disposición de nuestra comunidad. Si quieres saber cómo, bueno, solamente puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en YouTube. No olvides entrar a YouTube y suscribirte a nuestro canal. Algo especial que va a impactar tu vida porque vas a poder ver no solamente a Siva y todas sus producciones, sino también a cada uno de los artistas que han pasado por acá, que han pasado por OVN Radio y que cada día se esfuerzan por entregar un trabajo de calidad, pero sobre todo un trabajo para Dios. Como bien decían ellos al final, qué privilegio poder cantar para el Señor, poder entregar sus dones y sus talentos al Señor. Asimismo, tú también puedes hacerlo, tus dones y tus talentos. Puedes entregarlo a Dios, puedes entregarlo al Señor, que Dios de verdad lo va a multiplicar porque vas a impactar muchísimas vidas. No te quedes con ese talento dentro, sino aprovecha, sácalo y nosotros estamos acá para ser aliados en este trayecto tan hermoso. Hemos conversado con la agrupación SIVA, qué bueno tenerlos acá en OVN Radio, ellos aprovecharon esta plataforma para compartir su música, su talento y todo lo que están haciendo actualmente. De verdad que sí, para nosotros ha sido un honor compartir con ellos y también compartir con ustedes, bella audiencia de OVN Radio y de este programa especial. Así que será hasta la próxima semana donde volvamos a conectar para tener lo mejor como siempre en este contenido variado y sumamente edificante. Mi nombre es Brian Brea, me despido por este momento, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. ¡Gracias!